¿Qué pasa con el problema del hambre? No hay soluciones al respecto. Para hablar de este tema estamos comunicados con uno de los firmantes de esta extensa convocatoria. Nos referimos a Ricardo Pedró, quien es Secretario General de la CTA Autónoma. Hola Ricardo, Olivia Roburcent, te saluda para Ligar Mi Amor, el programa de La Liga. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ahí y todas? Muy bien, acá estamos. Un gusto hablar con ustedes. Lo mismo digo, Ricardo. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con esta introducción que hacíamos, ¿no? ¿Cuál es la importancia de salir con una convocatoria tan amplia, pero también tan contundente, contra el hambre, contra las políticas de hambre que lleva adelante el mercado, básicamente? Sí, es así. Porque cuando, en general, cuando hay hambre es porque hay una desigualdad social. No es un hambre parejo para toda la sociedad. Eso es una obviedad. Porque hay sectores que se benefician, tanto en la pandemia como fuera de la pandemia, y que los ricos son más ricos y los pobres están más pobres. Eso es por una cuestión y hay que tomar decisiones políticas profundas, más allá de los esfuerzos que se hagan. Pero hay que tomar decisiones políticas profundas y fundamentalmente contra los que acumulan, contra los formadores de precios. Es decir, los formadores de precios, por más esfuerzos que se hagan, por más que se recupere la economía, por más que aumente, como se vio en este primer trimestre, que se llamaba este veranito del empleo, que creció el empleo formal y también el informal. Pero si no hay aumento del consumo, eso verdaderamente no va a poder sostenerse en el tiempo. Y fundamentalmente no hay aumento del consumo porque la inflación de los alimentos impacta sobre los sectores más vulnerables. Y eso es porque los formadores de precios no permiten ningún tipo de regulación, especulan y por supuesto tratan el tema alimentario, como si yo te puedo decir, yo vengo de la industria farmacéutica o el tema del medicamento, como si fuera, viene corriente, viene de consumo de lujo. Entonces, así va a ser imposible. Hay que tomar decisiones firmes frente a los formadores de precios, ¿no? Eso fue el sentido también de la solicitada, ¿no? Uno de lo que ve en esta solicitada, un poco lo señalaba vos, es la necesidad de marcar quiénes son los ganadores de esta realidad económica injusta que se ha profundizado con la pandemia, que se ha profundizado, o que se ha visibilizado más, ¿no? Tal vez sea el mejor modo de decirlo. Quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores de este 40% de pobreza que muestra un sistema injusto y desigual. ¿Por qué es importante señalar quiénes son los que se benefician, digamos? Que me parece que es algo importante e interesante en esta solicitada. Claro, ese punto es clave. Para no caer en discusiones que a veces se confunde al verdadero adversario, ¿no? Con discusiones que son marginales. Y a veces lo hacen premeditadamente, precisamente los dueños del poder, para que discutamos otras cosas y no discutamos el eje central. Y el eje central, que en una sociedad desigual, están los responsables de esa desigualdad. Y estos formadores de precios, los que concentran la economía, los que no esperan a votar cada dos o cuatro años, sino que votan todos los días porque condicionan o gobiernan directamente ellos o condicionan a los gobiernos permanentemente, hay que señalarlos. Y señalarlos no simplemente como un factor de denuncia, sino señalarlos también para aplicar las políticas adecuadas. Si no, precisamente nos ganan culturalmente el discurso, ganan la cabeza de nuestros compañeros y compañeras, y creen, generalmente, les quieren hacer ver, generalmente, que el adversario que estamos así, por generalmente por los que están más abajo. Y especialmente actúan sobre los sectores, bueno, no lo definimos nosotros, no lo definimos hace mucho tiempo también a Arturo Jarvis, dicho sobre los sectores medios, sobre los sectores que tienen trabajo, pero que están atemorizados por perderlo, que la responsabilidad pasa por otro lado. Y la responsabilidad pasa por esta gente que acumula en desmedro de toda la sociedad, no solamente de los sectores que están en la escala más baja, sino también en los sectores que tienen trabajo, que tienen trabajo formal, porque, fundamentalmente, hoy tener trabajo, antes de tener trabajo significaba no ser pobre. Hoy, inclusive, muchos de los que tienen trabajo están por debajo de la línea de pobreza. ¿Cómo puede ser que en una sociedad haya, inclusive en esta pandemia, donde decimos que es algo insólito, inédito, y que muchos dicen, no, nos afecta a todo el mundo por igual, sí, sí, afecta a todo el mundo por igual. Todos están en el mismo barco, pero algunos están tomando sol arriba y otros están remando abajo, ¿no? No les toca la misma clase para utilizar, digo, que no les toca la misma clase para utilizar una metáfora de barco y también realmente no les toca la misma clase, ¿no? Es muy claro, Ricardo. Es así. Sí, entonces, para las medidas hay que tocar intereses, tanto, y lo vemos, hay que tocar intereses profundamente. Ahora, eso no es, por supuesto, sabemos que no es una cosa fácil. Tocar los sectores de poder es difícil. Ahora, para eso hay que crear una base social muy grande, hay que fortalecer esas organizaciones populares, porque, como te decía antes, esta gente que nosotros nos manda a votar cada dos o cuatro años, o si nos dicen ustedes que, bueno, voten y voten, no. Ellos, como te decía, votan todos los días. Nosotros, para contrarrestar este poder, tenemos que tener una base y un poder popular suficiente para que, inclusive, lo que consideramos que puede ser este nuestro propio gobierno, pero, fundamentalmente, no es quedarse cruzados de brazos, porque si nos quedamos cruzados de brazos, sin organización popular, sin decir, sin establecer nuestra propuesta y dar nuestra propuesta, fundamentalmente los que van a gobernar son los dueños del poder, que provocan decisiones, decisiones del gobierno, después retrocesos, y eso no hace más que debilitarlo, ¿no? Por supuesto, para terminar con la pobreza, hay que empezar a discutir, y dentro del campo popular, porque hay contradicciones, por ejemplo, un ingreso universal, una renta universal, hay que empezar a discutir para que haya una base, una base sobre la cual poder crecer, y eso no va al desmedro del trabajo, porque muchos dicen, no, la cultura del trabajo, no, no, la base universal para un salario universal es la base, precisamente, y de formación, por supuesto, de formación para las nuevas etapas, es la base para tener un trabajo, trabajos formales, y a partir de ahí, aumentar el consumo, aumentar la producción, y hacer ese círculo virtuoso que se puede establecer para reestructurar esta sociedad desigual, ¿no? Totalmente. Ricardo, te hago una pregunta que tiene mucho que ver con esto que estabas diciendo, pero que me parece que hay que incluso desarrollarla un poquito más, que tiene que ver con la amplitud de quienes firmaron la solicitada, distintas organizaciones, gremiales, sociales, políticas, culturales, de derechos humanos. ¿Pensás que esta amplitud nos puede permitir, pese a la pandemia, o tratando de salvar la pandemia, generar un movimiento de calle fuerte? Yo recuerdo hoy, mientras pensaba en que tenía que hablar con vos, este año se están cumpliendo 20 años de lo que fue el Frenapo, y de lo que fueron las iniciativas políticas donde la CTA jugó un rol fundamental de un trabajo de calle, que bueno, que fue una de las partes del agotamiento del neoliberalismo, ¿no? Una de las partes, digamos, es decir, que hoy puede volver a generar una situación de calle, y de militancia popular, como fue contra la pobreza en aquel momento, contra el hambre, contra la desigualdad, contra la injusticia capitalista. Sí, nosotros creemos que la unidad en su más amplia concepción de la clase trabajadora, entendiendo como clase trabajadora tal cual lo concebimos, por ejemplo, nuestra CTA autónoma, vos sabés que, bueno, vos conoces la historia de nuestra CTA, la concepción de la clase trabajadora, la condición de trabajador no te la da un patrón, sino aquel que tiene la potencialidad trabajador, trabajador de trabajar, es aquel que trabaja, que trabajó, que busca trabajo, es decir, frente a esta realidad no puede ser nada más que los trabajadores formales, clase trabajadora, porque evidentemente la composición de la clase trabajadora es distinta, de ahí que se organizan a través de la CTA a todos los trabajadores, tengan trabajo formal o no, pero volviendo a lo que vos planteabas, en esa amplia unidad nosotros estamos convencidos, así como vos planteabas lo del frenapo en aquel momento de hace tantos años, tantos años, en la historia de 20 años no es nada, como dice el canco, pero también en la historia reciente, a Macri se lo derrotan porque un día se levantó el pueblo y votó y votó otra cosa, en cuatro años, a Macri se lo derrotó porque a partir del mes de asumir Macri fueron todos los días movilizaciones, paros, cortes, porque evidentemente si lo dejábamos avanzar esto estaría en una situación mucho peor porque vos te acordás que nadie hasta un año o dos años antes se pensaba que Macri iba a ser derrotado en las urnas, pero la derrota en las urnas fue producto de esa lucha en unidad frente a Macri. Ahora, eso te sirve para un momento para derrotar a Macri porque sabemos de resistencia, este pueblo sabe de resistencia, ahora nosotros tenemos que buscar el mayor volumen político, el mayor volumen de unidad para hacer las propuestas para revertir porque el monstruo está ahí cerca y nosotros tenemos que derrotarlo frente a con propuestas claras que reviertan, que desactiven esta estructura de poder de las grandes corporaciones tanto nacionales como multinacionales porque juegan muy fuerte y se dan muchas cuestiones en estos tiempos el tema de la red troncal fluvial el canal de Magdalena el litio esto que planteamos del salario universal son cosas que hay que relacionarnos la soberanía con el salario para terminar con la pobreza con la indigencia para ser un país verdaderamente pendiente me parece que en eso tenemos que también así como tenemos en el ADN la resistencia de este pueblo heroico tenemos que también tener la unidad para hacer propuestas concretas y como te decía no me preocupa tanto no nos quita el sueño la diversidad de siglas o las banderas que nos cobijen porque bueno eso cada uno tiene su identidad si lo que tenemos que lograr es la unidad de propuestas y la unidad de acción la pandemia como vos decías nos limitó mucho la calle que es donde nosotros la calle los conflictos donde nosotros solemos resolver o plantear nuestras cuestiones eso nos limitó pero indudablemente tenemos que estar preparados para volver a la calle pero volver con propuestas para que la resistencia se transforme en acción concreta en acción de gobierno para como te decía para que esta sociedad es igual tanto a nivel nacional como a nivel regional como a nivel global tiene que ser revertida Ricardo agradeciéndote mucho tu participación mencionabas las luchas sociales las luchas populares se han cumplido estos días 25 años de la irrupción del movimiento piquetero como tal de los movimientos sociales con los que la CTA ha tenido tanto que ver históricamente desde su formulación hacia principios de los 90 a su realidad actual pero hoy se cumplen 19 años de la masacre de Puente Puyredón del asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán un parteaguas en las luchas populares queríamos prepedirte una reflexión o algún mensaje en torno a la memoria de estos dos compañeros y todos los que fueron violentados en aquellos días por la policía brava de Dualde de Fanciotti y de tantos otros que siguen impunes así es así es bueno siempre la muerte de Costecchi y Santillán el asesinato de Costecchi y Santillán lo tenemos clavado como una daga nos conmueve y pero como así como recordamos a nuestros compañeros y compañeras muertas a lo largo de la historia no nos debe paralizar el mejor homenaje hacia ellos que dieron la vida por sus compañeros y sus compañeras que dieron la vida por la transformación social es seguir comprometidos en ese en esta lucha y por supuesto que no haya que no haya impunidad que no haya impunidad ¿no? fundamentalmente la memoria la verdad y la justicia que la utilizamos para el genocidio de la dictadura también tiene que memoria la verdad y justicia para todos los responsables de las muertes de los compañeros y compañeras también en democracia también este aniversario que nos impacta tanto también ayer se cumplió 17 años de la muerte de los ocisneros ¿te acordás? Sí, sí en la boca que se hizo la movilización a la comisaría por la cual Luis de Lía está preso y por eso también la exigencia de la libertad yo te escuchaba los escuchaba los venía escuchando y escuchaba también lo de milagro ¿no? la libertad de todos los presos por luchar y que esté cumpliendo Luis de Lía esa por reclamar que se que se detenga a un asesino al asesino de este militante popular la verdad que en democracia eso también es un golpe para todos nosotros así que Costec y Santillán y todos los compañeros y compañeras que a lo largo de la historia y tenemos que reivindicarlos pero la mejor reivindicación que tenemos que hacer es seguir comprometidos en transformar esta sociedad que estoy convencido por la historia de este pueblo y por lo que vemos los pueblos de América y en esta época de globalizaciones por la que vemos la lucha de los pueblos también a nivel global creemos que vamos en camino más allá de todos los retrocesos las cosas que nos pueden nos pueden desanimar pero tenemos el optimismo militante no el optimismo inocente sino el optimismo de la organización de la lucha de la lucha popular que vamos a poder llegar a la victoria como mayor reconocimiento a la historia de esos compañeros y compañeras Ricardo Peguero Secretario General de la CTA Autónoma muchísimas gracias por esta participación en Aligar Mi Amor el programa de la liga y nos estamos viendo cuando podamos y siempre en la lucha seguro seguro en eso nos vamos a ver siempre así que les mando un abrazo un abrazo muy grande para todas y para todos ahí bueno sí nos estamos nos estamos viendo es común en nosotros en la lucha un abrazo muy grande 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 un abrazo muy grande